Buen día, buen día gente de la provincia de Santa Fe, buen día para todo el país. Acá estamos en Galvez, departamento de San Jerónimo, la provincia de Santa Fe y hasta ahora va lloviendo 320 milímetros. Y acá estamos bajo agua, ahora van a ver lo que son los animales de campo. Bueno, quisiera que este video se haga viral, que compartan donde los gauchos trabajamos, el sacrificio que uno hace día a día para llevar el pan a la casa. Y así estamos hoy, bajo agua, con los pobres animales. Esto es una locura, ojalá se haga viral en todo el país. Le mando un saludo. Le habla Lautaro Sarmiento. Así se labura en el campo. Ahora se la va a llover y bueno, así el trabajo todos los días para poder sacar la leche. Un abrazo grande a todo el país.